¿Qué difícil es la noche donde poco se distingue? Quizás las luces de un coche o un sonido que nos sigue Sean quizás luz y sonido, demostrando que algo existe Hay quien camina dormido y de despierto se viste Las sombras unen temas existiendo independiente La noche vuelve incapaz distinguir bestias de gente Así es siempre en lo nocturno, es como un eterno halcón Solo hay que esperar el turno de mirar salir el sol Así es siempre en lo nocturno, es como un eterno halcón Solo hay que esperar el turno de mirar salir el sol ¿Qué difícil es la noche donde poco se distingue? Quizás las luces de un coche o un sonido que nos sigue Sean quizás luz y sonido, demostrando que algo existe Hay quien camina dormido y de despierto se viste Así es siempre en lo nocturno, es como un eterno halcón La sombra es un ente más, existiendo independiente La sombra es un ente más, existiendo independiente La noche vuelve incapaz distinguir bestias de gente Así es siempre en lo nocturno, es como un eterno halcón Solo hay que esperar el turno de mirar salir el sol Así es siempre en lo nocturno, es como un eterno halcón Solo hay que esperar el turno de mirar salir el sol Solo hay que esperar el turno de mirar sol Gracias.